Hola una vez más lindas, en este video les voy a enseñar diseños de blusas con transparencias que están de moda. Las blusas con transparencias te hacen ver elegante y atractiva. Hoy en día existen distintos diseños de blusas con transparencias en diferentes colores. Algunas blusas tienen transparencias en la parte de arriba y otras en las mangas e incluso puedes encontrar blusas totalmente transparentes. Algunas de estas blusas tienen diferentes bordados como flores y lunares en la parte de la transparencia. Puedes encontrar blusas mangas abullonadas, campana, también con diferentes tipos de cuellos y escotes. Música Música Lindas, gracias por ver este video hasta el final. Un abrazo, chao. Música